...de la legislatura, tal y como hemos venido haciendo a lo largo de estos años, pues vamos a dar el balance tanto de festejos como de coordinación general y de participación ciudadana. Si en algo se ha caracterizado esta legislatura, en primer lugar creo que ha sido el ahorro. Os voy a dar el presupuesto de ferias y fiestas tanto de la legislatura actual como de la anterior. En la legislatura 2007-2011 el presupuesto fue de 2.737.000 euros. Y en la actual legislatura el presupuesto fue de 1.278.000 euros, con lo cual hemos tenido un ahorro de un 47%. Y a pesar de ello, pues hemos tenido, han tenido nuestros ciudadanos sus fiestas. Creo que era importante ahorrar en la partida de festejos, puesto que, dado los tiempos, era más importante que el equipo de Gobierno se preocupara de las familias que lo están necesitando y de mantener esos centros, como puede ser un ejemplo, el centro de día del lucero. En cuanto a lo que es el balance, os voy a dar mayoritariamente datos. Voy a ir desde el 2011, 12, 13 y 14. El total de actividades programadas 2011 fueron de 31, el año siguiente de 16, en el 2013 de 12 y en el 2014 de 17. El número de actividades de festejos, esto quiere decir lo que ha organizado el ayuntamiento y que iba en programa. Fueron de 24 el primer año, 10, 8 y 10. En empresas contratadas de Valdepeñas fue de 10, en el 2012 ocho, en el 2013, ocho y en el 2014, cuatro. Y en cuanto a empresas que nos han patrocinado actividades, pues fue de 16 en el 2011, 2012, once, ocho y nueve, respectivamente. En participación de Máscaras Infantiles, porque esto es el balance de carnaval, fue 172 niños, 138, 114 y 120. En Máscaras Callejeras, 48, 30, 25 y 26. Y en participación de carrozas, 25, 20, 28 y 26. El último año. En cuanto a asistencia a la carpa, el primer año, 2011, 5.443, el 12, 3.095, el 13, 3.500 y en el 14, 3.500. Como novedad tuvimos el baile del velor. En cuanto a la feria de agosto, el total de actividades programadas fue de 23, 19, 23 y 30. El número de actividades de festejos en programa fue 13, 12, 15 y 20 en el actual año, no, el pasado. En empresas contratadas de Valdepeñas, 2011 fueron 11, 6, 5 y 3 en el 2014. En empresas patrocinadoras, dos y los últimos tres años, cero, cero y cero en la feria de agosto. En puestos de ventas ambulantes, pues no sé, bolsos, artesanía, tal, 24, 22, 10 y 17 en el 2014. Novedades. Pues tuvimos también este año el mercado medieval a coste cero. Tuvimos un mercado también, digamos, fuera de lo que era el habitual en feria. Nueva ubicación del recinto ferial. Cambio de zona en los bailes municipales, porque, bueno, era una zona asfaltada, que era mucha más cómoda para nuestros ciudadanos, con lo cual la ubicación fue nueva. Tuvimos la fiesta 40 principales en el año 2014. En el 2013 también como novedad tuvimos la primera muestra de folclore por parte del grupo Raigambre. En el 2014 estuvimos como novedad el espectáculo de pirotecnia en la feria de agosto. También como novedad, en el 2013, con la nueva adjudicación de la plaza de toros, tuvimos la presentación en la plaza, en el coso, de lo que era el cartel del festejo que se iba a celebrar en la feria, en la fiesta de septiembre, y la clase magistral en la plaza. En cuanto a las fiestas del vino, el total de actividades programadas, 2011, 87, 2012, 84, 2013, 78 y 2014, 86. En cuanto a empresas patrocinadoras, 10, 7, 4 y 3 en el 2014. En empresas que nos han suministrado material, en el 2011 fueron ocho, en el 2012, 7, en el 2013, 7 y en el 2014, 7. En el concurso de carteles, las personas que han votado para la elección de carteles que nos representaban las fiestas, pues fue en el 2011, 487, pasó al año siguiente a 634, 656 y en el 2014, 754. La participación de peñas en el desfile de peñas en el desfile, osciló de los 80, pasó a los 77, a los 72 y a los 58 el año pasado. En cuanto a los niños que han acudido a nuestra guardería, pues fueron en el primer año 539, 372, 391 y 427 el año pasado. En participación de espectáculos en el 2011, 500, 500, 500 y 1000 este año. En participación de los platos típicos, 85, 60, 45 y 76. Y en participación de la limonada, 50, 50, 50 y 50. Porque sabéis que las bases, bueno, es el máximo de lebrillos que admite. Sí que es cierto que si es los próximos años, este equipo de Gobierno sigue al frente del ayuntamiento, se va a desdoblar. Porque hay petición por parte de las peñas que quieren participar, con lo cual se celebraría durante dos días. Un día 50 y otro día 50. En novedades hemos tenido esta legislatura el cartel como concurso de pintura, bien, la carrera de autorlocos, el encuentro de charangas, el primer mini olimpiadas, los grupos juveniles de nuestra ciudad que actúan en la plaza, en las fiestas y el espectáculo multimedia como inauguración de nuestras fiestas. En Navidad, el total de actividades de programa fueron 51, 70, 73 y en el 2014, 74. La portada, en la portada, sabéis que en Navidad no la hacen, pues, asociaciones sin ánimo de lucro. El primer año no lo hizo Apafes, el segundo la asociación Oretania, el tercero el hogar de mayores y en el 2014 no lo hizo la asociación de Cáritas. Participación en el concurso de Belén ha oscilado en 19, 19, 19 y este último año, 21. En visitas al Belén municipal, pues, el primer dato del 2011 no lo tengo, os doy a partir del 2012, y fueron 2.504 personas, en el 2013, 7.467 y en el 2014, 8.000 personas. En Chicolandia ha oscilado en los cuatro años desde los 12.000 a los 15.000 niños. La participación en la pista de patinaje, en el 2011 no se instaló, en el 2012 fue de 2.900, 1.800 y 2.000 en el 2014. Participación en el tren neumático, 1.875, 2.235, 1.297 y 2.200. Ya pasamos a la campaña de veladores, los expedientes gestionados 2011, 96, 2012, 90, 2013, 90 y 2.014, 84 solicitadas. En expedientes, el número de expedientes del área fue de 383, 364, 348 y 338 en el 2014. El número de expedientes vinculados a este área fueron de 26, 14, 16 y 21. En personal, el personal que ha contratado la legislatura ha sido de 2011, 141, a 72, 258 y 261 el último año. Días contratados, primer año, 490, 362, 616 en el 2013 y en el 2014, 1.096. En jornadas realizadas, 1.705, 907, 1.563 y 2.720 el último año de jornadas. En propuestas de acuerdo, propuestas de acuerdo a la Junta Local de Gobierno, 130, 69, 87 y 74. Y en decretos, 165, 104, 102 y 162 el último año. Correspondencia de entrada, 1.087, 931 y 1.065 el último año. Y en correspondencia de salida, 532, 406, 646 y 1.018. Facturas tramitadas, 472, 585, 609 y 508. No, perdón, 508. En partes de trabajo, en obras solamente se han pasado 910 partes de trabajo. En gestión telemática, 66, 34, 42 y 46. Y en la página web se han pasado 665, 730, 862 y 1.104 en el último año. En cuanto al hermanamiento que mantenemos con la ciudad de Coñá, sabéis que son en años alternativos. Unos años vienen y no visitan y otros años nuestros ciudadanos van a su ciudad. El número de personas acogidas en Valdepeñas en el 2011 fueron 40 y en el 2013, 47. Y el número de personas acogidas en Coñá, en el 2012, fueron 28 y este último año, 36. También, bueno, hemos gestionado, pues, gente que quiere hacer, bueno, pues, prácticas aquí en nuestra ciudad. Y también hemos coordinado, pues, esas personas que supuestamente vienen a trabajar como becarios en empresas de aquí de Valdepeñas. También destacar la participación de las bodegas La Princesa en el Salón del Vino de Coñá, que va un año tras otro y participa en dicha ciudad. Además, en el 2013 se creó la asociación Me Gusta Coñá, que colabora y participa con este ayuntamiento. Con lo cual, yo desde aquí les doy las gracias. En nuestro coso taurino, la Plaza de Toros, se ha mantenido durante todas las legislaturas. Y en esta legislatura, pues, se han mantenido bastantes trabajos de mantenimiento. En el 2014 se procede a realizar obras de adecuación de los corrales. Mejoran las medidas de protección y seguridad. Y trabajamos en, bueno, en dos nuevas pasarelas que nos exigía la normativa. Y se han hecho en diferentes trabajos de adecuación de corrales en el desembarque, en la zona de desembarque, y apertura de puertas al patio de caballos. También hemos repasado las puertas correderas. Y en cuanto a obras de actividades desde el área que se organizan, en las que se colaboran de diferentes ámbitos, pues, en la adjudicación de los servicios de explotación de bares municipales y kioscos, en coordinación del reparto de los diferentes boletines, diferente, bueno, comunicación que quiere esta Administración pasar casa por casa a nuestros ciudadanos. En las hogueras de San Antón, en la Semana Santa, en las Cruces de Mayo, en las fiestas de barrio, y en las diferentes actividades que se organizan por colectivos, sobre todo los que se celebran en la vía pública. Bueno, aparte de destacar el ahorro, que creo que ha sido importante, y quiero destacar algo muy importante, y es la participación de nuestros colectivos, la participación de las asociaciones, de las peñas y de nuestros ciudadanos. Mi agradecimiento, porque, bueno, no tengo, vamos, al contrario, vienen, colaboran, ayudan, entonces creo que, bueno, que quien ha hecho las fiestas, lógicamente, son nuestras peñas, nuestras asociaciones y nuestros colectivos. Y yo, desde aquí, de hoy, mi agradecimiento a todos nuestros ciudadanos. Y, por mi parte, bueno, pues este ha sido el balance. ¿Cómo se encuentra, María José, el tema de la concesión para la protección de la plaza? Sí, se está elaborando. De hecho, yo tengo un primer borrador ya, también lo tiene Alcaldía, con lo cual, estamos pendientes de una reunión para matizarlo ya, por si alguna cosa se modifica, se cambia, tal, con lo cual, ya para sacarlo, claro, de cara a las fiestas, esté gobernando quien esté gobernando. ¿Cómo va la necesidad en tu trabajo, en el ahorro, en el ahorro, en el ahorro, en el ahorro? Hombre, creo que es positiva, que el ahorro… Es que ya mirad, si queremos mantener muchas cosas, que creo que, claro, que hay que mantenerlas, las orquestas hay que mantenerlas, las actividades de los niños hay que mantenerlas y muchas otras cosas, porque imaginaros lo que lleva un programa de las fiestas del vino, pues lógicamente ahí hay un gasto. Y ya ahorrar, sí, se ahorra, pero ya llega un momento en el que no se puede estrujar más, es igual que en las casas. Entonces, negociamos y venga y dale, pero bueno, al final, ahí tiene que haber un gasto si queremos fiestas. De todas maneras, os voy a decir una cosa, las fiestas no es gasto, también tiene su parte de inversión, aparte de que es una cosa que la ofreces a los ciudadanos, que no es para sacar dinero, pero bueno, si lo miramos de vista al turismo, bares, hoteles, gasto, comercios, pues hombre, creo que es importante y que es una cosa que hay que mantenerla, hay que mantenerla, porque lo dicen las fiestas, tal, ahorrar, sí, y más si seguimos así, que le pido a Dios que no, pero, a ver, es una balanza.